Los 6 mejores sudaderas para hombre de tallas grandes Compré la sudadera Adidas Core 18 o Audi Hombre y estoy encantado con ella. La calidad es excelente, con una tela suave y cómoda que se siente muy bien en la piel. Me encanta la capucha con cordones, que me permite ajustarla para un ajuste seguro y cómodo. El diseño es elegante y clásico, y la sudadera es lo suficientemente versátil como para usarla para hacer ejercicio o simplemente para uso diario. La recomiendo totalmente. He estado usando la Adidas Regista 18 Track Top chaqueta deportiva durante varias semanas y estoy muy contento con mi compra. La calidad del material es excelente y el diseño es muy elegante. Ajusta perfectamente a mi cuerpo sin sentirme ajustado o incómodo en ningún momento. Además, es muy versátil, ya que la puedo llevar puesta sin problemas para hacer deporte o para salir con amigos. Definitivamente la recomiendo a cualquier persona que busque una sudadera deportiva de alta calidad y comodidad. He comprado la sudadera de forro polar con capucha Amazon Essentials en talla grande y estoy realmente contento con mi compra. El material es suave y cómodo, y el ajuste es perfecto para mí. La capucha es lo suficientemente amplia para cubrir toda mi cabeza y mantenerme abrigado en días fríos. Además, se lava muy bien y no se desgasta con el tiempo. Definitivamente recomendaría esta sudadera a cualquier hombre que busque una prenda cómoda y de calidad. Hace poco compré la sudadera con capucha Xiao Yao y estoy muy contento con mi compra. El diseño de Chuear Hip Hop es muy moderno, y a la vez muy cómodo para el día a día. La tela es suave y de alta calidad, lo que hace que la sudadera sea perfecta para entrenar o usarla como ropa casual. Me encanta la manga larga y la capucha, que me protegen del frío y la lluvia en los días grises. La sudadera se ajusta perfectamente a mi cuerpo, y no pierde su forma con el tiempo. En general, recomendaría esta prenda a cualquiera que busque una sudadera con un diseño moderno y una gran calidad. Me encanta la sudadera Adidas SQ21SW Hood para hombres, es cómoda y perfecta para cualquier ocasión. Esta sudadera con capucha tiene un diseño moderno y atractivo, con el logotipo de Adidas en la parte delantera. La calidad del material es excelente, se siente suave al tacto y es resistente al uso diario. También me gusta mucho el ajuste perfecto que ofrece, no es demasiado ajustada ni demasiado suelta. En definitiva, una excelente opción para cualquier hombre que busque calidad, comodidad y estilo en una sudadera. Recientemente compré la sudadera Jackie Jones Plus G Corp Logo Sweat Hood Noose PS para hombre y no puedo estar más satisfecho. Además de contar con un diseño moderno y una gran variedad de colores, esta sudadera es extremadamente cómoda y abrigada, perfecta para días fríos. El tejido es de alta calidad, y se ha mantenido como nuevo incluso después de varios lavados. También me encanta que cuente con una capucha, lo cual la convierte en una prenda aún más versátil. Definitivamente recomendaría esta sudadera a cualquier hombre que esté buscando una prenda de vestir cómoda y elegante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.